Música Realmente el tiempo que vivimos es un tiempo especial Porque somos un pueblo especial y tenemos un mensaje especial Por tanto, las horas que pasan, los días que pasan son tan solemnes Que debemos estar precavidos el propósito que Dios tiene para esta generación Antes de compartir la palabra Vamos a pedir que Dios dirija la presentación De esta verdad que necesitamos todos comprender con toda claridad Vamos a pedir la unición de su Espíritu Oremos Padre Santísimo, te agradezco por el don de la vida Por el día que tú nos concedes Por el mensaje que tú nos compartes Por la responsabilidad que tú nos impones de poder Señor, predicar esta verdad a una generación que perece Señor, bendícenos con la unción de tu Espíritu Porque somos deudores de esta gran verdad Que podamos compartir a tiempo y fuera de tiempo Enséñanos, Padre, a depender de la dirección de tu Espíritu Que tu palabra sea el camino recto El camino angosto El pan de vida Aquel que da, Señor, esa luz y esa verdad Y que Jesucristo pueda ser revelado En toda su belleza, en toda su gloria Pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén Muy bien, hermanos El mensaje está titulado ¿Qué es la verdad presente? He estado escuchando varios videos O presentaciones también Porque nosotros amamos esta frase La verdad presente Pero muchas veces no sabemos De dónde viene este término Y qué significa He estado escuchando Como les decía A muchos predicadores Pastores decir De que hoy no debemos predicar Un mensaje aterrador Un mensaje de miedo Porque la verdad presente Como se conoce El mensaje para esta generación El mensaje de los tres ángeles Que es la verdad presente Pero ese es un término muy genérico También he escuchado A esos hombres que dicen Que la verdad presente es Jesucristo Que debe ser predicado Y alguien tratando de explicar Tampoco da a la trompeta El sonido certero ¿En qué consiste la verdad presente? Por eso me he animado A poder compartir En qué consiste la verdad presente ¿Qué es la verdad presente? El apóstol Pedro Vamos a ir a la Biblia Y buscar La segunda epístola de Pedro En el capítulo 1 Allí está Ese término de la verdad presente Desde el versículo 12 Dice así Por esto yo no dejaré De recordaros siempre Estas cosas Aunque vosotros las sepáis Y estéis confirmado En la verdad presente Verso 13 Pues tengo por justo En tanto que estoy en este cuerpo El despertaros con amonestación Hay una verdad Que es general Esa es una verdad De la palabra de Dios Dios es verdad La palabra de Dios es verdad El Espíritu Santo es verdad Que Jesucristo es verdad Su ley es verdad Pero hay una verdad presente Para cada generación Y esa verdad presente Tiene que ver Con un acontecimiento especial Que tiene que suceder En ese tiempo Y para esa generación Y para ese acontecimiento Hay una amonestación Hay una advertencia Que Dios hace Y esa verdad presente Está sujeto A un acontecimiento De tiempo Entonces Como Vamos a tomar Como un ejemplo Especialmente El diluvio Porque habrían varios Por ejemplo Los 70 años Del pueblo de Israel En Babilonia La verdad presente Era que Daniel y sus tres amigos Tenían que predicar Que vamos a volver A la tierra De donde Se nos ha deportado Vamos a volver A Jerusalén Solo 70 años Vamos a estar En Babilonia Era el mensaje Tenía un tiempo Y tenía un acontecimiento La predicación De Juan el Bautista El tiempo ha llegado Es decir Los 70 Las 70 semanas Los 490 años Que fue dado Al pueblo de Israel Como parte De la profecía De los 2300 años Era que el Mesías Viene Que el ungido Está aquí Que se va a cumplir Todo lo que está escrito En el libro De Daniel Capítulo 9 El acontecimiento La venida Del Mesías El tiempo Las 70 semanas Quien tiene que predicar Entre comillas El pueblo El pueblo Que espera La primera venida De Cristo Ahora Nosotros tenemos Un mensaje especial El mensaje De Noé No fue lo mismo Que el mensaje De Moisés El mensaje De Daniel No fue lo mismo Que el mensaje De Moisés El mensaje De Daniel No fue lo mismo Que el mensaje De Juan el Bautista Ni de los apóstoles En cada generación Hay un mensaje Y hay una verdad Que está sujeto A un tiempo Y a un acontecimiento Entonces Lo que el apóstol Pedro Está diciendo aquí No les voy a dejar De amonestar Aunque ustedes sepan Pero deben estar Confirmados En la verdad presente Porque Mientras estoy En este cuerpo Tengo que amonestarles Para que ustedes No se duerman Apreciados hermanos Ser adventista Es un privilegio Porque Es un tiempo especial Es El último Acontecimiento Que va a suceder En esta generación Porque Es La profecía Última De la Biblia Y esas verdades Que debemos Proclamar Al mundo Son las más Solemnes Que jamás Haya sido Confiado A seres Mortales Nuestra tarea Consiste en Proclamarlas El mundo Debe ser Amonestado Y el pueblo De Dios Tiene que ser Fiel a su cometido En joya De los testimonios Tomo 3 La página 288 Dice Esperaremos Hasta que Los juicios De Dios Caigan Sobre el pecador Para decirles Cómo evitarlos Donde está Nuestra fe En la palabra De Dios Debemos Ver realizadas Las cosas Anunciadas Para creer En lo que Él nos ha Dicho En claros Y distintos Rayos Nos ha llegado La luz Enseñándonos Que el gran día Está a las puertas Leamos Y comprendamos Antes Que sea Demasiado Tarde Hermanos Hay Un acontecimiento Es un Juicio Es un Juicio Un juicio Es Que se va a poner En la balanza Que se va A llamar A un tribunal Que se va A demandar Ante la ley La conducta De las personas De una iglesia De una nación De un reino De una familia Y de cada persona Por tanto No podemos ser Como las demás Denominaciones Para limitarnos Simplemente Un mensaje De que Jesucristo Hay que Predicar El amor Hay que Predicar Nosotros Somos Personas Que predicamos El mensaje De amor El mensaje De paz Y seguridad Hermanos A Jesucristo Todas las iglesias Predican ¿Verdad? Predican También Que Dios Es Verdad Pero ¿Quién Predica Que La ley De Dios Es verdad? Hermanos ¿Quién Predica Que La palabra De Dios Para esta Generación Es una Verdad Presente? Nosotros Tenemos Un mensaje De amor De amonestación Pero También Tenemos Un mensaje De justicia Y de juicio No solamente El carácter De Dios Es amor Sino También Es justo Pero tal Parece Que hemos Decidido Quedarnos Con el amor Y la justicia Y hemos Mutilado El mensaje De la parte De amonestación Y juicio Estamos Predicando Un mensaje Muy parecido A lo que Predican Las demás Denominaciones Entonces ¿Cuál Es el Propósito De nuestra Existencia? Si somos Del montón ¿Para qué El Señor Nos ha Llamado? Hemos Dejado De cumplir Con nuestra Misión Y por ello Nos debemos Dar cuenta De que Estamos En rebeldía Contra Dios Somos Una iglesia Insubordinada Esto es Fácil De comprobar De la Siguiente Manera Cualquier Miembro De la iglesia Que ha Ingresado Recientemente En los Últimos Veinte Años Difícilmente Conoce Cuál Es el Mensaje De los Tres Ángeles En qué Consiste No puede Dar un Detalle De lo Que Significa Esto Esto Quiere Decir Que Probablemente La La Yo 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 recuerdo Yo recuerdo Que Hace Cuarenta Años El Mensaje Era Diferente De lo Que Hoy Es Las Campañas De evangelismo Eran Diferentes Basados En Daniel Y Apocalipsis Eran Mensajes Más Consistentes Pero Hoy Día El Mensaje Es Tan Evangélico Que Podrías Confundirte De En la Iglesia Donde Estás Si Es Una Iglesia Peculiar O Es Una Iglesia Común Voy A Hacer Una Comparación En Qué Consiste El Mensaje De La Verdad Presente Que Está Sujeto A Un Evento Profético Que Está Sujeto A Un Tiempo Profético Y Ese Mensaje Es Peculiar Único Para Esa Generación Y Nosotros Vamos A Comparar Lo Que Dios Le Dijo En El Libro De Génesis Capítulo 6 Ustedes Seguramente Conocen Lo Que Fue La Generación De Noé El Señor Se Arrepentió De Haber Hecho Al Hombre Porque El Camino De Ellos Era Solamente De Continuo Al Mal Y El Señor Se Mentió De Haber Los Creado Pero Noé Halló Gracia En Los Ojos De Jehová Y El Señor Le Confió Una Verdad Presente Para Esa Generación Esa Esa Generación De Noé Tenía Un Evento Que Estaba Delante De Ellos El Diluvio Estaba Sujeto A Un Tiempo Y Ese Tiempo Era Los 120 Años Y ¿Cuál Era La Obra Que Él Debería Hacer? Preparar Un Arca No Solamente Debería Preparar Sino Él Debería Entrar En El Arca Entonces Cuando Le Dice A Ti Te He Visto Justo Entra Tú Y Toda Tu Casa En El Arca Ese Era El Propósito En El Libro De Génesis Capítulo 7 Versículo 1 Vamos A Leer Específicamente El Mandato Divino Entra Tú Y Toda Tu Casa En El Arca Porque A Ti Te He Visto Justo Delante De Mi En Esta Generación La Misericordia Dejó De Suplicar A La Raza Culpable Cuando Esos 120 Años Terminaron Noé Había Hecho El Último Clavado El Martillo Habías Había Dado El Último Sonido Al Clavo Los Cerruchos No Todas Las Hachas Que Habían Trabajado Dejaron De Sonar Dejaron De Trabajar Y De Repente Las Bestias De Los Campos Vinieron Con Dirección Al Arca Y Las Aves Del Aire Habían Entrado En Su Refugio Noé Su Familia Ya Había Sido Llamado A Entrar En El Arca Y Él Lo Hizo Y Entonces Como Dice En El Versículo 16 Y Jehová Le Cerró La Puerta Cuando Noé Entró Cuando Los Animales Entraron Cuando Las Aves Entraron El Arca Tenía Ya Su Contenido Para Que El Evento Ocurra Entonces Se Vio Un Relámpago Deslumbrante Y Una Nube De Gloria Más Vívida Que El Relámpago Descendió Del Cielo Para Cernerse Ante La Entrada Del Arca La Maciza Puerta Que Era Una Especie De Rampla Que Servía Para Que Los Animales Entraran Que No Podía Cerrar Los Que Estaban Dentro Fue Puesta Lentamente En Su Sitio Por Manos Invisibles Noé Quedó Adentro Y Los Que Habían Desechado La Misericordia De Dios Quedaron Afuera El Sello Del Cielo Fue Puesto Sobre La Puerta Dios Había Cerrado Y Solo Dios Podía Abrirla Todo Este Relato Ustedes Pueden Ver En La Historia De La Redención En El Libro Ahora 11 Versículo 7 Dice Por La Fe Noé Cuando Fue Advertido Por Dios Acerca De Las Cosas Que Aún No Se Veían Con Temor Preparó El Arca En Que Su Casa Se Salvase Y Por Esa Fe Condenó Al Mundo Y Fue Hecho Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe Podemos Figurarnos Que Noé Predicara Solamente Un Mensaje De Amor De Dios Que Dios Les Ama Y Que No Les Diga De Que Hay Un Diluvio Un Acontecimiento Que Viene Que No Les Diga Que El Tiempo Es Corto Para Poder Prepararse Y Que No Les Advierta Que No Solamente Deben Entrar El Arca Si No Deben Escuchar Por Fe El Mensaje De Dios Para Esa Generación Que Por Amor Dios Les Amonestó Para Que Dejaran De Poder Hacer Las Cosas Que Estaban Haciendo Porque El Corazón Había Sido Pervertido Toda Ciencia Todo Conocimiento Estaba Al Servicio Del Mal Y Las Personas En Vez De Ser Templos De Dios Se Convertieron En Morada De Espíritus Malignos Hermanos Queridos La Combinación De La Fe Y Las Obras De Noé Condenó Al Mundo Él No Solo Predicó Sino Que Construyó El Arca Con Toda Su Inversión Con Toda Su Entrega Con Toda Su Fuerza Con Toda Su Mente No Solo Predicó La Verdad Presente Apropiada Para Su Época Sino Que Puso En Práctica Cada Sermón Que Pronunció Porque Su Corazón Estaba Centrado En El Arca Terminar Esa Misión Era El Objetivo De Cada Día No Había Tiempo Absolutamente Para Más Que Eso Aunque Nunca Hubiera Elevado Su Voz Para Formular Sus Amonestaciones Sus Obras Su Carácter Santo En Medio De Los Corruptos Y Empíos Habrían Sido Sermones Condenatorios Para Los Incrédulos Y Disolutos De Aquella Época Soportó Con Paciencia Y Humildad Semejante A Las De Cristo Las Provocaciones Los Insultos Las Burlas Los Escarnios En Cada Generación Cuando Se Predica Esa Verdad Presente Siempre Hay Esos Burladores Que Creen Que Uno Es Un Fanático Un Separatista Un Loco Cualquiera Que sea El Término Y De Cualquier Manera Colocan Un Epíteto Colocan Un Nombre Para Poder Hacer Que Sea Objeto De Burla En Patriarcas Y Profetas La Página 54 Dice Asimismo Cuando Cristo Deje De Interceder Por Los Hombres Culpables Antes De Su Venida En Las Nubes Del Cielo La Puerta De La Misericordia Será Cerrada Ahora Quisiera Que Ustedes Hagan Una Comparación Mentalmente Al Conocer La Historia Bíblica Esa Puerta Era A la Vez Como Una Rampla De Entrada Para Que Los Animales Pudiesen Subir En El Piso En Que Deberían Estar Era Una Puerta Pero Por De Más Grande Por De Más Grande Apreciados Hermanos Hay Un Arca En La Que Debemos Entrar Nosotros En Este Tiempo Y Allí Vamos A Ver Que En Que Consiste La Verdad Presente El Momento Cuando Todos Los Animales Entraron Y Las Aves Ya Estaban En El Arca La Gracia Divina Ya No Refrenaría Más A Los Empíos Satanás Dominó Por Completo Porque El Espíritu Santo Que Convence De Pecado De Justicia De Juicio Terminó Su Trabajo En La Generación De Noé Y En El Mensaje De Noé En Este Tiempo Hay Una Puerta Que Se Tiene Que Cerrar Hay Un Mensaje Que Tiene Que Amonestarse Hay Una Obra Que Tiene Que Hacerse Entonces Allí Está El Mensaje Que Nosotros Debemos Tener Presente Pero Fijémonos Que Una Vez Que La Puerta Del Arca Se Cerró Durante Siete Días Después Que Noé Y Su Familia Hubieron Entrado En El Arca Después De Que La Puerta Se Cerró La Puerta Por Donde Ingresaron Todos No Hubo Ninguna Diferencia El Siguiente Día Ninguna Señal Que Anunciara Que Algo Fatal Está Por Ocurrir No Apareció Ni La Lluvia Ni Conocían La Lluvia Ni Sabían Que Había Tempestad Durante Ese Tiempo Se Probó La Fe De Ambos La Fe De Noé Y Su Familia En El Arca Y La Fe Entre Comillas Que Las Iglesias Populares Había Para Entonces Todos Eran Creyentes Pero Creyentes A su Manera Había También La Iglesia De Dios Verdadera Del Cual Era Parte Noé Aún Esa Iglesia Fue La Que Adoptó Ese Mensaje Popular De Hacerse La Burla Del Mensaje De Noé Entonces Fue Un Momento De Triunfo Para El Mundo Exterior La Aparente Tardanza Confirmaba La Creencia De Que El Mensaje De Noé Era Un Error Y Que El Diluvio No Ocurriría Jamás Porque La Ciencia El Conocimiento De Entonces No Lo Podía Aprobar Que Existiría Un Diluvio Porque El Fenómeno Físico Nunca Había Ocurrido Ni Tampoco La Ciencia Lo Confirmaba A Pesar De Las Solemnes Escenas Que Habían Presenciado Cuales Como Noé Entró En El Arca Una Vez Que Terminó Pero No Solamente Noé Entró En El Arca Como Una Prueba Categórica De Que El Ser Humano Debe Ser Amonestada Y Escuchar Esa Advertencia Sino Que También Las Bestias Vinieron En Dirección Del Arca Y Eso Fue Por Demás Alarmante Porque Era Extraño Como Los Animales De Siete En Siete Los Animales Limpios Y De Dos En Dos Los Animales Inmundos Venían En Dirección El Arca Y Las Aves Del Cielo Fue La Segunda Señal Pero La Tercera Señal La Primera Señal Fue La Entrada Noé En El Arca La Segunda Señal Fue Que Los Animales Entraron En El Arca La Tercera Señal Fue Que Las Aves Entraron Y De Repente Vieron También Como La Puerta Del Arca Se Cerró Y Entonces Ellos Tuvieron Siete Días Para Demostrar La Fe Falsa Que Tenían Porque Todos Creían En Dios Pero No Estaban Dispuestos A Aceptar Un Mensaje De Esa Verdad Presente En El Tiempo De Noé Entonces Continuaron Las Burlas Y Orgías Y Hasta Se Mofaron Los Hombres De Las Manifiestas Señales Del Poder De Dios Se Reunieron En Multitudes Alrededor Del Arca Para Ridiculizar A Sus Ocupantes Con Una Audacia Violenta Que No Se Habían Atrevido A Manifestar Antes Hermanos Queridos Hoy Nosotros Tenemos Un Mensaje De La Verdad Presente Está En El Mensaje De Los Tres Ángeles En El Libro De Apocalipsis Capítulo 14 Nosotros Conocemos Que Este Es El Mensaje Para La Última Generación Antes De Que El Mundo Sea Destruido Porque Ese Ángel Que Tiene El Evangelio Eterno Para Predicar A Todos Los Moradores De La Tierra Toda Nación Tribo Y Lengua Y Pueblo Está Diciendo Temed a Dios Y Dadle Gloria Porque La Hora De Su Juicio Ha Llegado Ahora La generación De Noé Fue Juzgado Ellos Ellos Mismos Cedieron La Sentencia Los Que Creyeron En El Mensaje De La Advertencia Entraron En El Arca Pero Los Que Se Burlaron De Ese Mensaje También Probaron Que No Eran Dignos Entonces Cuando Comenzó A Caer El Primer O Cuando Las Nubes En El Cielo Aparecieron Causó Gran Temor Y Estupor Y La Gente Estaba Asustado Preguntando Que Era Señales Que Advertían Una Catástrofe Que Ellos Hasta Ese Momento Jamás Se Habían Imaginado Y Entonces Las Nubes Cuando Aumentaron Que Jamás Habían Visto Y No Solo Eso Sino Que Se Volvieron Esos Nubarrones Tan Negros Y Cuando Sonó El Primer Relámpago Y Cuando Las Gotas Cayeron Ellos Estuvieron Tan Tan Asustados Atribulados Llenos De Miedo Espantados Se Acusaron Unos Con Otros ¿Por Que No Habían Escuchado Esa Locura De Noé ¿Por Que No Habían Escuchado La Advertencia Los Culpables Eran Los Políticos Los Culpables Eran Los Líderes Religiosos Las Iglesias Populares Realmente Fue Un Momento De Pavor Y A Medida Que La Lluvia Aumentaba Se Destruía Todo A Su Paso Y No Solamente Se Convertió En Ríos Riachuelos Sino En Lagunas Y No Solamente En Lagunas Sino Que Se Fue Cubriendo Como Un Mar Completamente Inundando Todas Esas Edificaciones Poblaciones Enteras Gente Desesperada Queriendo Salvar Algo Escapando A Las Montañas Pero A Medida Que La Lluvia Continuaba Pero Como Se Hubiesen Echado Un Cántaro Desde El Cielo Inundó Completamente Y Fue Destruido Todo Lo Que Existía Y Todo Lo Que Había Hermanos El Mensaje Para Esta Generación Es Temed A Dios Y Dadle Gloria Porque La Hora De Su Juicio Ha Llegado Podría Yo Desglosar Que Significa Temer A Dios Significa El Principio De La Sabiduría Significa El Guardar Sus Mandamientos Pero Los Eventos Están Relacionados Con El Santuario En Este Caso Nosotros Tenemos Que Ver Con La Hora Del Juicio Porque La Hora De Su Juicio Ha Llegado Adorad Aquel Que Hizo El Cielo Y La Tierra Y El Mar Y Las Fuentes De Las Aguas Temer A Dios Es Guardar Sus Mandamientos Darle Gloria Es Reflejar Su Carácter Ver La Hora De Su Juicio Es Que Vamos A Ser Llamados Ante El Tribunal Pero Debemos Adorar Aquel Que Hizo El Cielo Y La Tierra Es decir El Verdadero Dios Creador Debe Ser Adorado En El Día Sábado Ahora ¿Dónde Estaba El Arca? Así Como El Arca De Noé Fue Construido Hay un Arca Que Dios Ha Entregado Al Pueblo De Israel Como Una Verdad Que Nosotros Debemos Hoy Tener En Cuenta Porque El Mensaje Del Primer Ángel Está Llamando Explícitamente Al Lugar Santísimo Del Santuario Celestial Esa Verdad Presente Está En El Santuario Pero ¿Qué Parte Del Santuario Es La Que Tiene Que Ser Predicada Pero Con Toda La Luz Y La Verdad Para Este Tiempo Y Ese Mensaje De La Verdad Presente En Daniel 8 14 Dice Ustedes Seguramente Conocen Ese Mensaje Porque La Hora De Su Juicio Ha Llegado Tiene Una Contraparte En El Libro De Daniel Capítulo 8 Versículo 14 La Palabra De Dios Dice Que Quizás Sea El Versículo Más Conocido Y Él Me Dijo Hasta Dos Mil Trescientas Tardes Y Mañanas El Santuario Será Purificado Hermanos Tenemos Que Estar Conscientes Que Esa Verdad Presente Es Que El Santuario Debe Ser Purificado Porque La Hora De Su Juicio Ha Llegado Nos Está Llamando Al Día De La Expiación Nos Está Llamando Al Lugar Santísimo Nos Está Llamando Al Arca Del Testimonio Donde Está El Mensaje De Esa Verdad Presente Y ¿Qué Es Lo Que Había En El Arca Del Testimonio Estaba Una Urna De Oro Que Contenía El Maná Que Eran Verdades Ocultas De La Palabra De Dios Para Este Tiempo Ese Maná Es La Palabra De Dios Ese Maná Es La Reforma Pro Salud Ese Maná Tiene Muchas Aplicaciones Pero También Está La Vara De Aarón Esta Nos Habla Del Poder De La Resurrección De Cristo Podríamos Desglosar Muchas Verdades Que A la Vez Están Implícitos Allí Pero El Objetivo Es Demostrar En Esta Presentación Que Es Esa Verdad Presente Pero También Por Sobre Todo Estaba Dentro Del Debajo Del De La Shikina Debajo Del Incensario Debajo De Divinas La Ley De Dios El Deber Del Hombre Amar A Dios Con Todo Su Corazón Y A Su Prójimo Como A Sí Mismo Estaba En Ese Arca Ahora Esas Grandes Verdades Para Este Tiempo Se Revelan En El Lugar Santísimo Allí Es Que Debe Estar El Enfoque De Nuestra Predicación Por Eso Se Darán Cuenta De Que Muchas Veces Repetimos Esto Pero Hay Que Seguir Proclamándole Este Es El Último Mensaje De Dios Dado Al Mundo Para Esta Generación Esta Es La Última Verdad Presente Antes Del Cierre De La Gracia Porque Después Del Lugar Santísimo No Hay Otro Apartamento O Otro Ambiente Y Después Del Mensaje De Los Tres Ángeles No Hay Otro Mensaje Para La Tierra Porque Solamente Ya Viene La Cosecha Ahora Como Dije Anteriormente Los Diez Mandamientos Se Encontraban En El Arca Del Pacto El Sábado Del Cuarto Mandamiento Estaba Dentro De Los Diez Mandamientos El Maná El Sábado Una Prueba Para Ver Si El Pueblo De Dios Andaría En Su Ley Así Como Está En El Libro De Éxodo Capítulo 16 En El Lugar Santísimo Se Dio Realce Al Sábado No Solo Porque Está En El Centro De La Ley Sino Porque Había Un Pote De Maná Que Le Daba Énfasis Al Sábado Como Una Prueba De Lealtad Pero No Solamente Eso La Reforma Pro Salud Una Segunda Lección Del Maná Dios Le Dio Para Enseñarles A Israel A comer De Una Manera Sana Y Sencilla Y Eso Nosotros Podemos Ver En Apocalipsis Dos Diecisiete Pero Como El Tiempo Es Breve No Voy A Entrar En Detalles Ahora El Día Del Juicio O El Día De La Expiación Transcurría En El Lugar Santísimo A Donde El Arca Del Pacto Era El Centro De Atracción Y También Allí Está El Estado Los Muertos La Vara Muerta De Aarón Que Milagrosamente Retoñó A La Vida Representa La Muerte Y Le Presenta Como El Vástago En El Antiguo Testamento Él Declaró Porque Yo Vivo Vosotros También Viviréis Jesús Tiene Las Laves Del Sepulcro Y De La Muerte Como Dice Apocalipsis 1 17 18 Predicar Estas Verdades Predicar Este Mensaje Es Dar A La Trompeta El Sonido Certero Para Eso Dios Llamó Al Pueblo Adventista Al Pueblo Remanente Tiene Una Misión Santa Que Cumplir Un Tiempo Tan Especial De Las 2300 Tardes Y Mañanas Y Todos Los Eventos Que Están Relacionados Con El Mensaje De Los Tres Ángeles Allí Está Nuestra Misión Allí Está Nuestra Obra Debemos Preparar El Contenido De Esa Arca En La Vida De Las Personas Para Que Puedan Estar Aptos De Estar En La Presencia De Dios Al Lado De Su Abogado Celestial Que Se Llama Jesucristo Este Mensaje El Mensaje De Los Tres Ángeles Es Un Ancla Segura Esta Ancla Es El Que Va A Impedir Que El Pueblo De Dios Sea Engañado Por Satanás En Estos Últimos Días Primeros Escritos La Página 256 Dice Mis Apreciados Hermanos Estos Mensajes Me Fueron Presentados Como Un Ancla Para El Pueblo De Dios Quienes Lo Comprendan Y Reciban Quedarán Libres De Verse Atrapados Por Los Muchos Engaños Que Satanás Tiene En El Tiempo De Noé El Ancla Estaba En El Arca Esa Era La Verdad Hoy Día También Está En El Arca Pero En El Arca Del Testimonio En El Arca Del Pacto Que Está En El Lugar Santísimo Y Nosotros No Podemos Desviarnos De Este Mensaje Porque Este Mensaje Es El Que Trae Salvación Y Es Nuestra Misión Predicarla Y Vivirla ¿Qué Dijo Jesús Referente A Cómo Saber Que El Tiempo Está Cerca En Lucas 21 28 Dice Cuando Estas Cosas Comiencen Cantad Vuestra Cabeza Porque Vuestra Redención Está Cerca Ahora ¿Cómo Vamos A ver De Que Un Mensaje Diferente Un Mensaje Contrario A La Verdad Presente Es La Que El Mundo Va A Promover Porque Cuando El Mensaje Del Tercer Ángel En El Libro De Apocalipsis Capítulo 14 Que Ustedes Conocen Porque ¿Qué Dice El Mensaje Del Tercer Ángel Dice En Alta Voz Si Alguno Adora A La Bestia Y A Su Imagen Recibe La Marca En Su Frente O En Su Mano Él También Beberá Del Vino De La Ira De Dios El Cual Es Vaciado Puro En El Cáliz De Su Ira Y Será Atormentado Con Fuego Y Azufre Delante Los Santos Ángeles Y Delante Del Cordero Hermanos Apreciados Hay Un Falso Día De Reposo Que Se Tiene Que Estar Preparando Y Levantando En Oposición A La Santa Ley De Dios En Oposición Al Verdadero Día De Reposo Entonces La Imposición De Una Ley Del Primer Día De La Semana Es La Que Va A Mostrar Claramente Que El Fin Del Tiempo De Gracia Está Delante De Nosotros La Inspiración Dice El Señor Me Ha Mostrado Definidamente Que La Imagen De La Bestia Se Formara Antes De La Terminación Del Tiempo De Gracia ¿Cuál Es La Señal Que El Señor Está Mostrando Como En El Tiempo De Noé Cuando El Arca Se Está Terminando La Verdad Se Está Predicando Pero En Oposición A Esa Verdad Hay Un Falso Evangelio Que Se Está Levantando Las Iglesias Populares Están Apoyando El Falso Día De Reposo Esa Imagen Que En El Libro De Daniel Se Presenta Para Que Todos Está Levantando Porque Este Va A Ser Una Prueba Para El Pueblo De Dios Mediante La Cual Se Decidirá Cuál Es Nuestro Destino Que Hemos Hecho Hemos Hecho Caso Al Mensaje De La Verdad Presente Y Hemos Entrado En Esa Verdad O Nos Hemos Quedado Fuerza Eso Está Haciendo La Primera Bestia Apocalipsis Capítulo 13 Pero También La Segunda Bestia Que Es La Imagen De La Primera Bestia Para Que Los Estados Unidos Formen Una Imagen De La Primera Bestia El Poder Religioso El Protestantismo Apóstata Debe Dominar De Tal Manera Al Gobierno Civil Que La Autoridad De Estado Sea Empleada También Por La Iglesia Para Cumplir Sus Fines Conflicto De Los Siglos Dice La Página 496 La Imagen De La Bestia Representa La Forma Del Protestantismo Apóstata Que Se Desarrollará Cuando Las Iglesias Protestantes Busquen La Ayuda Del Poder Civil Para La Imposición De Sus Dogmas Hermanos Queridos Especialmente Haciendo Obligatorio La Observancia Del Domingo Día De Reposo Que La Primera Bestia Copió Del Paganismo Y Ahora Ella Lo Copia De La Iglesia Católica Entonces El Paganismo El Catolicismo Y El Protestantismo Marcharán Al Son Para Decir Que Este Es El Evangelio El Mundo Se Está Preparando Actualmente No Solamente A Través De Las Naciones Unidas No Solamente A Través De La OEA Sino También Las Instituciones Funcionales A Naciones Unidas Con El Nuevo Orden Mundial Con La Agenda 2030 Se Está Presentando Allí Como Por ejemplo La OMS Está Manejando El Asunto De La Salud A Nivel Mundial Como La UNESCO Está Manejando La Educación A Nivel Mundial Como La FAO Está Manejando El Asunto De La Alimentación Y La Agricultura A Nivel Mundial Se Está Preparando Una Batalla Pero Que Jamás La Historia haya Visto Otra vez La Historia Se Va Repetir Y Cuando Todo Esto En Relación Al Mensaje De La Verdad Presente Del Mensaje De Los Tres Ángeles Se Está Desarrollando Entonces ¿Cuándo Se Va A Terminar El Tiempo De Gracia Cómo Va A Terminar Ese Tiempo De Gracia El Tiempo De Gracia Ese Cerrar De La Puerta Del Del Arca De Noé Va A Tener O Complete El Sellamiento Del Pueblo De Dios En El Día De La Expiación El Pueblo Debería Estar Alrededor Del Santuario Y Nosotros Como Pueblo Adventista Debemos Estar Alrededor Del Santuario Esa 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 Plataforma De La Verdad En Eso Están Los Pilares De Nuestra Fe Precisamente Antes De Que Entráramos En El Tiempo De Angustia Todos Debemos Recibir Porque En La Verdad Del Sábado Está El Sello De Dios Y En El Falso Día De Reposo Está La Marca De La Bestia Son Dos Cosas Totalmente Opuestas Entonces La Inspiración Dice Vi Ángeles Que Iban Y Venían De Uno A Otro Lado Del Cielo Un Ángel Con Tintero De Escribano En La Cintura Regresó De La Tierra Y Comunicó A Jesús Que Había Cumplido Su En Cargo Quedando Sellados Y Numerados Los Santos Noé Fue Sellado Con Esa Verdad Porque Él Creía Esa Verdad Y También Sus Hijos Representan Lo Mismo Que El Mensaje De Los Tres Ángeles Y El Cuarto Ángel De Apocalipsis 18 La Historia Se Tiene Que Volver A Repetir Sellar Significa De Que Ese Mensaje Es El Pensamiento La Razón De Vivir La Razón De Existir La Razón De Predicar La Razón De Obrar Ese Fue La Vida De Noé Es Sus Hijos Y Ellos Entraron Si Nosotros No Escuchamos El Mensaje De Los Tres Ángeles Porque El Primer Ángel El Segundo Ángel El Tercer Ángel Tiene Un Mensaje Tan Claro En El Libro De Apocalipsis Capítulo 18 ¿Cuál De Esos Tres Ángeles Se Vuelve En El Fuerte Pregón En El Versículo Uno Dice Después De Estas Cosas Vi Otro Ángel Descender Del Cielo Teniendo Gran Poder Y La Tierra Fue Alumbrada De Su Gloria Y Clamó Fuertemente En Altavoz Caída Es Caída Es Babilonia El Mensaje Del Segundo Ángel Se Va Volver En El Fuerte Pregón En Que Momento Va A Caer Babilonia Así Como Cayó En La Torre De Babel Porque Ellos Quisieron Hacer Su Propio Evangelio Su Propio Método De Salvación Los Antidiluvianos Creían Que No Era Un Loco Un Fanático Que Ese Mensaje Era Por Demás Vamos A Decir Empopular Porque No Podía Ser Aceptada Con Personas Que Tengan Tres Dedos De Frente Ahora Que Significan Estos Símbolos En El Libro De Apocalipsis Capítulo 8 Versículo 3 Al 5 Dice La Palabra De Dios Vi Otro Ángel Y Se Puso En Pie Junto Al Altar Con Un Incensario De Oro Se Le Dio Gran Cantidad De Encienso Para Que Lo Ofreciese Junto Con Las Oraciones De Todo El Pueblo Santo Sobre El Altar De Oro Que Está Delante Del Trono El Humo Del Incienso Junto Con Las Oraciones Del Pueblo Santo Subió De La Mano Del Ángel Hasta La Presencia De Dios Hermanos Queridos Que Representan Estos Símbolos Nosotros Sabemos Que Este Mundo Está Siendo Sellados Para La Destrucción O Para La Salvación Así Como Vemos En El Libro De Ezequiel Capítulo 8 Y Capítulo 9 Hay Muchas Cosas En La Iglesia Que Están Sucediendo Tanta Apostasía Tantas Abominaciones Hoy El Pueblo Que Debería Predicar Este Mensaje Vivir Este Mensaje No Aceptamos La Reforma Pro Salud No Aceptamos El Mensaje De Que La Babilonia Se Está Preparando No Aceptamos Ni Queremos Predicar Que Hay Un Falso Día De Reposo Que El Protestantismo Ha Apostatado Que El Mensaje De Dios Ha Sido Pisoteado El Mismo Pueblo Adventista Se Ha Prestado Para Ser Parte De La Apostasía Y Hoy Nosotros Hemos Incorporado En Nuestras Creencias Un Mensaje Evangélico Y Ya No Tenemos Muchos De Nosotros Ni Rastros De Ser Un Adventista Solo El Nombre Llevamos Porque Así Como Dice La Escritura Este Pueblo De Labios Me Honra Más Su Corazón Está Lejos De Mí Apreciados Hermanos La Inspiración Dice Un Ángel Que Regresa De La Tierra Anuncia Que Su Obra Está Terminada El Mundo Ha Sido Evangelizado Es Sometido A La Prueba Final Y Todos Los Que Han Resultado Fieles A Los Preceptos Divinos Han Recibido El Sello Del Dios Vivo Han Aceptado La Reforma Pro Salud Han Aceptado El Mensaje Del Primer Ángel Porque La Hora De Su Juicio Ha Llegado Se Han Preparado Para Aceptar Los Mandamientos De Dios Han Vivido De Acuerdo A Esos Mandamientos De Dios Por La Obra Y La Gracia Del Espíritu Santo Ellos Tienen En Su Mente Y En Su Frente Escrita Los Mandamientos De Dios La Verdad Del Sábado Es Una Realidad De Redención De Salvación De Tranquilidad De Mansedumbre De Carácter De Cristo El Mensaje Debe Ser Dado Con Toda Claridad Que Es Babilonia Si Usted No Sabe Que Es Babilonia Cual Mensaje Va A Predicar Usted Puede Ser Cualquier Miembro De Cualquier Otra Iglesia Evangélica Católica O Hasta Puede Ser Inclusive Así Como El Mundo Secular Vive Solamente Todos Quieren Ser Cristianos Pero De Nombre No Quieren Vivir Esta Verdad Entonces Cuando Se Diga El Mensaje Del Tercer Ángel Si Alguno Adora A La Bestia Si Usted Si Usted No Reconoce Que Es La Bestia Si Alguno Adora A La Bestia Si No Sabe Usted Que Es La Bestia Que Debe Ser Amonestado Al Pueblo Que Es Su Imagen Y Que Es La Marca Como Puede Predicar Un Mensaje De Amonestación A Este Mundo Porque Quienes Van A Beber Del Vino De La Ira De Dios Aquellos Que Adoran A La Bestia Reciben Adoran A La Imagen Reciben La Marca En Su Frente Que Es El Falso Evangelio Porque Eso Es El Que Va A Sellar Para La Destrucción Entonces Jesús Va A De Interceder En El Santuario Celestial Cuando Los Hermanos Que Creen En Esta Verdad Hayan Sido Sellados Pero No Va A Ser Todo El Pueblo No Va A Ser Toda La Iglesia El Levantará Sus Manos Con Gran Voz Y El Va A Decir Hecho Está Consumado Es Se Se Cumplió La Orden De Jesús Y Predicad El Evangelio A Toda Nación Tribu Lengua Y Pueblo Y Nosotros Hoy Estamos Con Ese Santo Cometido De Predicar Daniel 8 14 Había Dicho Hasta 2300 Tardes Y Mañanas Entonces Será Purificado El Santuario Apocalipsis 14 7 Dice Temed A Dios Y Dadle Gloria Porque Ha Llegado La Hora De Su Juicio Por Revelación De Dios Nosotros Tenemos Que Tener Claro Hermanos Que Estamos Delante De Un Juicio Del Preadvenimiento Esta Doctrina Enseña Que Cristo Comenzó Esa Labor Allá El 22 De Octubre De 1844 Pero Hermanos Sigue Diciendo Conflicto Los Siglos En La Página 536 En Adelante A Medida Que Los Libros De Memoria Se Van Abriendo En El Juicio La Vida De Todos Los Que Han Creído En Jesús Pasan Ante Dios Para Ser examinados Por Él Sabemos Que Hay Ese Libro De Memoria Que Está En El Cielo Así Como El Libro De La Vida En Donde Están Registrado Todos Nuestros Actos De Aquellos Que Alguna Vez Creyeron En Jesucristo En La Palabra De Dios Empezando Ese Juicio El Análisis Desde Los Primeros Que Habitaron Esta Tierra Es decir El Primer Justo Que Murió En Este Caso Fue Abel Y También Adán Y Toda Su Descendencia Nuestro Abogado Presenta Los Casos De Cada Sucesiva Generación Y Termina Con Los Creyentes Vivientes Que Estamos En Nuestro Tiempo Cada Nombre Es Mencionado Cada Caso Cuidadosamente Investigado Habrán Nombres Que Serán Aceptados Y Otros Que Serán Rechazados Estás Preparado Como Para Poder Entrar En El Arca Ese Mensaje Del Arca Del Santuario Del Arca Del Pacto Del Arca Del Testimonio Es Completo En Tu Vida Tú Eres Un Arca Para El Señor Donde Está Contenido En Tu Vida Los Mandamientos De Dios El Maná La Vara De Arón Y También Los Testimonios El Tiempo De Gracia Terminará Poco Antes Que El Señor Aparezca En Las Nubes Del Cielo El Mensaje Debe Ser Hoy Preparar A La Humanidad Para El Cierre De La Gracia Porque La Segunda Venida De Cristo Será Solamente Como Una Consecuencia De Aquello Que Ya Se Ha Terminado Recordemos Nosotros Siete Días Antes Del Diluvio El Tiempo De Gracia De Los 120 Años Había Terminado Después Después Que Noé Hubo Entrado En El Arca Dios Le Encerró En Ella Dejando Fuera A Los Impíos Pero Por Espacio De Siete Días El Pueblo No Sabiendo Que Su Su Suerte Estaba Decidida Continuó En Su Indiferente Búsqueda De Placer Y Se Mofó De La Advertencia Del Juicio Que Le Amenazaba El Tiempo De Gracia Cuando Se Termina De Sellar En El Cual Tú Tienes Que Participar Estás Somos Partícipes De Ese Sellamiento El Señor No Va A Sellar Aquel Documento Que No Es Auténtico Aquel Hermano Que No Tiene El Carácter De Cristo No Va A Recibir El Sello De Dios Porque Sobre Ninguna Mente Profana Una Mente En Pía Una Vida En Pía El Señor Va A Colocar El Sello Sería Un Documento Falso Y El Pecado Perpetuaría En El Cielo Y Sería Necesario Que Otra Vez Cristo Muera Y Se Haga Otra Vez Un Plan De Redención Y Eso No Va A Suceder Nosotros Sabemos Así Como Dice En Primera De Pedro 3 10 El Día Del Señor Vendrá Como Ladrón No Es La Segunda Venida Que Va Llegar Ellos No Sabían Que El Tiempo De Gracia Había Terminado Ellos No Sabían Que Su Perdición Estaba Sellado Inadvertida Como Ladrón A Medianoche Así Como El Ladrón Entra A La Casa Del Incauto O Aquel Que Está Desprevenido Se Pondrá Fin Al Tiempo De Gracia Y Llegará La Hora Decesiva Que Fija El Destino De Cada Uno Cuando Será Retirado Culpables Hermanos Queridos Mientras Que El Hombre De Negocios Está Absorto En El Afán De Ganancia Mientras El Amigo De Los Placeres Corre Tras Esos Placeres Mientras Que La Esclava De Moda Como Son Las Mujeres Están Buscando El Último Grito De La Moda Mientras Todo Eso Está Sucediendo Puede Llegar El Momento En Que El Juez De Toda La Tierra Pronuncia La Sentencia Ha Sido Pesado En La Balanza Y Ha Sido Hallado Falto Así Como En Daniel 5 27 El Señor Le Dijo Abel Sazar Mene Mene Te Que Luparsin Hasta Aquí Llegaste Y No Hay Más De Aquí En Adelante Apreciados Y Amados Hermanos Y Hermanas No Es Tiempo De Hacer Juego De Nuestra Salvación No Podemos Jugar Con La Salvación Y Especialmente Los Líderes Que Están Diciendo De Que No Se Debe Predicar Un Evangelio De Miedo Hermano Noé Predicó Un Evangelio De Miedo Pero También De Amor Y De Salvación Cuando La Decisión Irrevocable Del Santuario Haya Sido Pronunciado Porque De Allí Vendrá La Voz Y Ese Santuario Está En El Cielo Cristo Es Nuestro Gran Sumo Sacerdote Que Tiene Que Terminar De La Purificación Del Día De La Expiación En El Santuario Celestial Y Entonces El Destino De Este Mundo Estará Definido Habrá Sido Determinado Para Siempre Los Habitantes De La Tierra No Lo Sabrán No Lo Sabrán No Sabrán Que Han Sido Desechados Destrucción Para Las Siete Postreras Plagas ¿Por Qué? Porque Las Formas De La Religión Seguirán En Vigor Entre Las Mochedumbres Cuando El Tiempo De Gracia Ya Ha Terminado Pero El Espíritu De Dios Se Habrá Retirado Ya No Habrá Convicción De Justicia Ni De Juicio Y Entonces Satanás Hará Fiesta No Solamente Para Burlarse De Aquellos Que Han Predicado Este Mensaje Sino Ahí Viene No Solamente La Ley Dominical Sino El Decreto De Muerte La Angustia De Jacob Y Todos Los Demás Acontecimientos Que Están Registrados En La Palabra Y Entonces Él Querrá Ejecutar El Plan Diabólico De Exterminar A Los Hijos De Dios Que Tanto Odia Quiero Preguntarte ¿Qué Riesgo Existe Con Que Los Hijos De Dios Estén Viviendo En Medio De Los Incrédulos Cuando Los Que Profesan Ser El Pueblo De Dios Se Unan Con El Mundo Viviendo Como El Mundo Vive Y Compartiendo Sus Placeres Prohibidos Cuando El Lujo Del Mundo Se Vuelva El Lujo De La Iglesia Cuando Las Campanas Repiquen A Bodas Y Todos Los Hijos De Dios Y Los Incrédulos Cuenten En Perspectiva Con Muchos Años De Prosperidad Mundana Ese Será Realmente El Acabose De Todo Los Antidiluvianos Con Semejante Conocimiento Con Semejante Mensaje Con Semejante Ciencia Y Tecnología Ellos No Se Dieron Cuenta Que El Mensaje De Noé Era Verdad Y Que El Arca Era El Único Lugar Donde Podían Escapar Donde Podían Ser Preservados Por El Señor Pero Ellos Desecharon La Sabiduría Divina Y Amaron La Sabidura De Los Hombres Ellos Desecharon El Mensaje Verdadero De Noé Y Aceptaron El Mensaje Popular De Las Iglesias De Aquel Entonces Fue Fatal La Decisión Errada Que Tomaron De Aceptar El Engaño Que Sucederá Hermanos De Aquí En Adelante Tan Repentinamente Como El Relámpago Cruzó El Cielo En El Tiempo De Noé Se Desvanecerán Esas Visiones Brillantes De Un Futuro Tan Promisorio Como Nos Cuenta La Iglesia De La Prosperidad No No Tengas Temor El Mundo Va A Continuar Y La Iglesia Está Prosperando Porque Tantos Miembros Se Agregan Tantos Bienes Tenemos Tantos Instituciones De Que Nos Podemos Hermanos Van A Gloriar Pero En Un Momento Fue Fue Destruido Todo Así Será Cuando Cristo Venga Agricultores Negociantes Abogados Comerciantes Estarán Absortos En Los Negocios Y El Día Del Señor Vendrá Sobre Ellos Como Un Lazo Como Un Chicote Y Entonces Será Las Siete Postreras Plagas Será El Lloro Y El Crujir De Dientes Cuando Ministros Esos Hombres De Ciencia De Conocimiento De Hombres Tan Importantes Aparentemente Piadosos Inclusive Defendiendo La Iglesia Dicen Paz Y Seguridad Vendrá Destrucción Repentina Sobre Toda La Humanidad La Historia Del Diluvio Y De Sodoma Y Gomorra Se Van A Repetir Aunque Clamen Por Misericordia Será En Vano Porque Dejaron Pasar Su Tiempo De Gracia Solo Que No Será Con Agua Y Fuego Sino Con Algo Más Terrible La Segunda Venida De Cristo Ese Solamente Lo Que Les Espera Venga Cuando Venga El Día De Dios Caerá Repentinamente Sobre Los Impíos Impenitentes Que Serán Desprevenidos El Día Menos Pensado En Medio Del Curso Rutinario De La Vida Absortos Los Hombres En Los Placeres De La Vida En Los Negocios En La Casa Del Dinero Cuando Los Guías Religiosos Ensalsen El Progreso Y La Ilustración Del Mundo Y Los Moradores De La Tierra Se Dejen Arrullar Por Una Falsa Seguridad Entonces Como Ladrón Que A Medianoche Penetra En Una Morada Sin Custodia Así Caerá La Inesperada Destrucción Sobre Los Desprevenidos Y No Escaparán Debemos Notar Que Mientras Noé Y Sus Hijos Estaban Absortos En La Construcción Del Arca Que Salvaría A Todos Los Que Quisieran Entrar El Resto De La Humanidad También Absorto Pero En Los Placeres De La Vida En Una Vida Egoísta Ellos Terminaron Perdiéndolo Todo Hoy Día Nosotros Estamos Sufriendo Los Mismos Fenómenos Que Habrá Entonces En La Tierra Hoy Día Lo Que Menos Se Predica Es La Palabra La Verdad Presente Aún La Misma Iglesia Desconoce En Toda La Membresía Es Muy Triste Que Nosotros Podiendo Haber Se Sido Ricos Somos Tan Pobres Somos Tan Miserables Somos Laudicenses Hambre De La Palabra De Dios Aquellos Que Ahora No Aprecian Ni Estudian Ni Valoran Profundamente La Palabra De Dios No Solamente Predicada Hablada Por Sus Siervos Más Adelante Tendrán Razón Para La Lamentable Frase Que Va a Ser La Que Se Va A Pronunciar Y ¿Qué Es Lo Que Dice Dice No Terminó El Verano Terminó Se La Cosecha El Trigo Ha Sido Llevado Al Granero Y Nosotros Como Paja Hemos Quedado Amos 8 11 Dice Y Aquí Vienen Días Dice Jehová El Señor En Los Cuales Enviaré Hambre A La Tierra No Hambre De Pan Ni De Sed De Agua Sino De Oír La Palabra De Dios Hoy Lo Mensaje De La Verdad Presente El Mensaje De Los Tres Ángeles La Verdad Del Santuario Debemos Conocer Que Es La Bestia Que Es El Dragón Que Es El Falso Profeta Que Son Los Tres Espíritus Inmundos A Rana De Ranas En Que Consiste El Cierre De La Gracia Debemos Preparar A Un Pueblo Amonestado Advertido Para Que Todos Puedan Prepararse Para El Día Final Entonces Aquellos Que Han Profesado La Verdad Y No Lo Han Practicado Cuán Rápidamente Darían Esas Casas Por La Cual Han Trabajado Todo El Tiempo Entregarían Todos Sus Terrenos Los Dólares Que Tienen Acumulados Que Han Sido Ganados Miserablemente Y Conservados En Forma Mezquina Para Recibir Algún Consuelo Algún Mensaje Para Que Se Les Explique El Camino De Salvación O Para Oír De Sus Ministros Una Palabra De Esperanza Una Oración O Una Exhortación Pero Todo Eso Habrá Terminado No Habrá Nada Deberán Padecer Hambre Y Sed En Vano Su Sed Nunca Será Saciada Ni Podrán Obtener Consuelo Sus Casos Están Decididos Y Fijados Para Siempre Es Un Tiempo Terrible Es La Humanidad Ahora ¿Por qué Eso Va a Ser Así? Porque En Tiempo Oportuno El Señor Nos Ha Llamado En Tiempo Tan Especial El Señor Nos Ha Entregado Este Mensaje En El Libro De Mateo Capítulo 25 Para Terminar Solamente Hay Dos Clases De Personas Las Insensatas Y Las Prudentes Las Insensatas Pensaron Que Ese Mensaje Sería Un Rato El Novio Vendría A las Seis De La Tarde O Siete De La Noche Pero No Fue Así Pasó Siete De La Noche Ocho Nueve Diez Once Y Doce A Medianoche Entonces Se dieron Cuenta El Clamor De La Medianoche Y Ahí Viene El Esposo Salir A Recibirla La Iglesia Hoy Día Está En Esa Misma Condición En Un Sueño Profundo Donde El Carácter Tiene Que Probarse Y Entonces Las Insensatas Como Las Prudentes Se Despertaron Para Ver Una Realidad Pero Serían Totalmente Opuestas Las Dos Realidades Las Insensatas Se Dieron Cuenta Que Sus Lámparas Se Están Apagando Casi No Hay Aceite Para Nada Pero Las Prudentes Llevaron Un Bote Aparte Para Echar En La Lámpara Hoy Día Nosotros Debemos Acumular Aceite En La Vasija Porque El Tiempo Se Está Tardando Pero No Va A Ser Por Más Tiempo Pronto Esto Va Terminar Eso Que Representa El Carácter El Carácter De Ser Prudente Y El Carácter De Ser Insensatos Noé Sus Tres Hijos Eran Prudentes Porque Creyeron Y Aceptaron El Mensaje Y Todos Los Todos Los Los Que Eran Creyentes En Dios De Esas Iglesias Populares Del Tiempo De Noé Ellos Eran Insensatos Porque No Creyeron El Mensaje De Dios Y Cada Mensaje Si es Verdad Forma El Carácter Semejante Al De Cristo Y El Engaño Forma También El Carácter Semejante Al De Satanás Cuál Cuál El Carácter Que Tú Has Formado Con Este Mensaje El Señor Viene Con Poder Y Gran Gloria Entonces Separará Completamente A las Ovejas De Los Cabritos Allí Se Sabrá Quién Es Prudente Y Quién Es Insensato El Aceite No Se Puede Compartir Porque El Carácter No Se Puede Compartir El Carácter Es Intransferible Nadie Va A Poder Salvar A Otro Cada Quien Se Salvar A Sí Mismo Este Es El Mensaje De La Verdad Presente Cualquier Otro Mensaje Es Una Especulación Apreciado Hermano Quiero Decirte En Este Momento Que Es Verdad Presente Para Ti Crees Esa Verdad Presente Vives Esa Verdad Presente Esa Verdad Presente Es La Garantía De Nuestra Salvación Es El Mensaje Que Nosotros Debemos No Solamente Recibirlo Sino Amarlo De Todo Corazón Así Como Noé Amó Ese Mensaje Y Entregó Con Todo Su Poder Con Toda Su Fuerza Con Todo Su Poder Económico Con Todo Lo Que Él Tenía Para Poder Entregarse A La Causa Santa Hoy Nosotros Hemos Sido Llamados A Seguir El Mismo Ejemplo De Noé Entrar En Preciados Hermanos Pronto El Señor Saldrá Del Lugar Santísimo Consumado Es Y Habrá sido Terminado Para Siempre El Plan De Salvación Que El Señor Nos De Esa Sabiduría Que Solamente Proviene De Dios Esa Sabiduría Que El Espíritu Santo Nos Puede Dar Esa Certeza De Conocer Que Es Esa Verdad Y Cómo Podemos Vivirla Y Apreciarla Como Un Tesoro Vamos Aorar Padre Santísimo En Esta Hora Te Agradezco Por El Don De Tu Palabra Por Poder Compartir Este Mensaje Que Es Un Mensaje De La Verdad Presente Un Mensaje Para Tu Pueblo Un Mensaje Que Debe Ser Escuchado En Esta Generación Y Creído Y Practicado Y Vivido Para Tener El Carácter De Cristo Concédenos Esa Gracia Porque Te Lo Pedimos En imos Void Dos Bus Paso De En Carácter terminamos En Gracias.